Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María y el día de hoy haremos un 24 horas siendo mamá de 3. Pues sí chicos, el día de hoy por fin traigo este gran video que ustedes me han pedido muchísimo, quizás hoy me estresé mucho o quizás estos niños del día de hoy se porten súper bien. Ustedes saben que soy mamita de dos lindas nenas, pero el día de hoy estaremos haciendo el 24 horas siendo mamá de 3 con ayuda de mi sobrino, él ya es un niño un poco grande y se los voy a presentar en estos momentos para que ustedes vean de quién hoy voy a ser una gran mamá porque me toca ser una mamá responsable, luchona y amar el día de hoy más que nunca a mis bebitos. Vean, aquí está mi sobrinito, él va a ser mi hijo el día de hoy, él ya está grandecito, pero eso no quiere decir que no necesite mucha atención, mucho cuidado, estar pendiente de él. Como pueden ver, tengo aquí a Seba Zavale y pues la más chiquita que nos acompañará hoy es mi hija Juanita, así que hoy voy a ser mamá de ellos, como pueden ver está súper temprano, no han desayunado, así que lo primero que debo hacer es darles el desayuno. Él es un poco penoso, o sea, como que no le gusta mucho este cuento, vean, yo sé, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Así que esperamos que les guste mucho este video, vean esta porcelanita que tengo acá, en cambio, está flaco, le encantan las cámaras y me voy a ir a aplicar un poquito de corrector porque estoy de horrenda, así que vamos a iniciar con este gran video, esperamos que les guste un montón y ahora sí, comencemos. Miren quién está por aquí, vean, miren mi gordito, miren la gordita más linda del mundo. Hoy también nos va a estar acompañando en este video. Vean, acá están mis tres hijos del día de hoy y siento que lo más difícil va a ser como Juanita, o sea, pues porque aún es una bebé y vean esta fecha, perdón, perdón, pase amor, por favor. Vamos para la cocina a preparar. Juanita come frutica porque ella ya está en la alimentación complementaria, así que vamos. Bueno, les cuento que ya estoy aquí en la cocina, voy a hacerle el desayuno a los niños. Lo primero que voy a hacer es que como Juanita ya está comiendo, pero para que me facilite mucho más el trabajo mientras yo voy cocinando, le voy a poner en este chupito de fruta para que ella vaya comiendo y así me deja hacer mucho mejor el desayuno. Yo les voy a dar esto y voy a hacerle el desayuno a mis dos hijos más grandes. Mientras tanto, vean a mis dos hijos grandes y a mi sobrino le da mucha pena, pero vean, un muy buen hermano mayor le puso muñequitos a la valecita. Listo el desayuno de los niños. Ya les voy a mostrar mucho mejor qué fue lo que les hice, así que vean. Así que me voy a sentar a darle desayunito a mi Juanita. Bueno, les cuento que por aquí ya terminó de desayunar mi Juanita. Desayuno súper bien, comió muchísima frutica. Vamos a esperar a que ellos terminen, desayunen muy bien y continuamos con este video. Bueno, y pues el día de hoy la primera mañana se va a hacer mi Juanita bonita. Como pueden ver, hoy le voy a poner este hoy que me parece súper lindo. Junto a ese jeansito que se le ve precioso. Por aquí tengo su camiseta, la cremita que le aplico, su jabón especial para bañarse y su shampoo. Este me encanta porque le deja el pelo oliendo delicioso. Y por aquí está su pañalito. Así que llegó el momento de bañar a nuestra Juanita bonita. Bueno, como pueden ver, ya acabé de bañar a mi Juanita bonita. Ya está lista, simplemente falta peinarla y ya. Aquí está Valesita acompañándonos todo el tiempo. Ella está ahí súper pendiente de su hermanita. Como pueden ver, Valesita en estos momentos me está ayudando a peinar a su hermanita. Así que vamos a ver si Juanita volvió a hacer una pequeña siesta. O si no, pues ya buscamos la forma de entretenerla para yo poder bañar a su hermanita y a su primito el día de hoy. Vean, ya tengo todo listo lo de bañar a mi Valesita. Por aquí ya le voy a poner este overol súper lindo. Este overol me encanta. Esta blusita que también es preciosa. Así que la vamos a bañar. Me acaban de dar luz verde para venirme a bañar y eso me pone demasiado feliz. De verdad me siento agotada. Y eso que no he hecho muchas cosas. No le he mostrado todo, pero ya he hecho oficio, he barrido, he trapeado. He tratado de mantener a los niños entretenidos pintando, jugando, de todo. Así que voy a aprovechar para bañarme. Bueno, les cuento que ya terminamos de almorzar. Mis hijos, el día de hoy se han portado un poco bien, pero me siento muy agotada. Ahorita ya les dije que quería descansar un poco, que por favor me dejaran. No les mostré, pero hoy lavé ropa. Entonces pues me agoto un poco más. Así que voy a aprovechar mis cinco minuticos de descanso. Bueno, nuevamente ando por estos lados. Ya me arreglaron estas uñitas. La verdad me siento súper feliz. Descansé muchísimo, vean, me hice unas uñitas sencillitas, bonitas. Que obviamente mis hijitos del día de hoy escogieron. Les mostré a ellos dos opciones. Que por aquí les voy a dejar a ustedes las dos opciones que tenía. Ellos obviamente escogieron estas por las caritas feliz. Así que pues ya me las hice. Estoy demasiado feliz. Ya está siendo hora de irnos. Me tienen acá del cuello, literalmente. Diciéndome que si ya nos vamos, que esperamos, que quieren ir a los juegos, que quieren comer helado. Entonces como ya me hice mis uñitas, ellos se portaron súper bien. Vamos a empezar a alistarnos. Ya hablé con mi hermano Cris para que me acompañe. Porque pues salir con los tres sola. No me atrevo, me da mucho miedo. Se me roban uno, me muero, me desmadio y todo. Entonces vamos a esperar a que sean las cuatro de la tarde para irnos con los niños. Mientras tanto yo puedo ir aprovechando para aplicar un poquito de maquillaje. Ya mi sobrinito está listo. Miren qué hermoso se ve así vestido, vean, con camisita. Así que ahora vamos a vestir a las niñas. Por aquí ya tengo la ropita lista de las niñas. A Vale le voy a poner esta faldita. Acá pues le puse estos chorcitos. A ella le encanta este busito por los animalitos. Y a Juani le voy a poner este conjuntico de pantalón. Ya una vez se los mostré para que vaya como más abrigadito. Les cuento que en este momento ya vamos a salir. Ya están los niños listos. En el carro les muestro mejor cómo vamos porque ellos están demasiado emocionados y ya quieren que nos vayamos. Bueno, quiero que vean que ya salimos. Por aquí van mis tres bendiciones del día de hoy. Ellos van súper felices, emocionados. Y esperamos que se porten súper bien. Bueno, les cuento que acabamos de llegar aquí al centro comercial y ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si me escuchan muy bien que aquí estamos solitas, lejos de mucha gente para poderles hablar. Ya llevamos un muy buen rato aquí en los juegos. Los niños están demasiado felices. Han jugado muchísimo. Están encantados. Y obviamente a Juanita también le gusta mucho porque hay muchos colores, puede haber muchos juegos. Así que desde que ellos estén felices, todo está más que bien. Bueno, les cuento que acabamos de salir de los juegos. La verdad la pasamos genial, aunque de verdad no parece mucho. Duramos una hora allá. Los niños están demasiado contentos, pero van a estar aún más porque vamos a ir a comer helado. Y a ellos les encanta. ¿Cómo te sientes? ¡Más! ¡Estoy chino! No lo vuelvo a invitar a nada, oye. Bueno, les cuento que ya estamos por aquí. Ya pedimos unos feliciosos helados. Los niños están muy, muy contentos. Hasta Juanita está demasiado feliz. Eso me alegra demasiado. Así que vamos a esperar los heladitos y les muestro qué vamos a comer el día de hoy. Y es por aquí están mis tres bendiciones del día de hoy. Desde que ellos están contentos, todo va bien. ¿Están feliz? Sí. Digo que sí. Perdone a su expresión. ¿Mi Juanita está feliz? Ay, esa niña ama, esa niña ama estar en la calle. Quiero que vean estos pasitos tan lindos que les pedimos a los niños de Rafa. Ellos están muy felices, por aquí tenemos al niño que ya está disfrutando suena. Pero hasta Juanita vean este tan lindo en de Balesita. Les cuento que ya vamos camino a casa. Vean, aquí van los niños. Ellos van un poco cansaditos, pero muy felices. Y vean a Juanita aquí. Así que ya vamos para la casa. La hemos pasado genial. Les cuento que acabamos de llegar aquí a la casa. Y lo que voy a hacer es que ya voy a empillamar a mi Balesita. A mi Juanita por aquí ya está mi sobrina empillamado. Vean lo tan lindo que está. Ya está empillamado. ¿Cierto que estás cansada? ¿Cómo la pasaste? Mi sobrina de mes casi se ha salido de eso, pero la ha pasado súper bien. Ya me he agradecido mil veces que la pasó súper bien. Que está muy feliz y que me ama mucho. Él no me dice que me ama, pero yo sé que él me ama en el fondo de su corazón. Y los más grandes van a ver telemiento. Voy a ir a hacerles la comida porque ya comieron helado, pero no han comido nada. Entonces pues ya mi sobrina me dijo que tenía hambre y que quería que le fritara salchichas. Así que ya lo voy a hacer porque yo soy una mamá responsable. Una mamá que le ama mucho y que no los va a dejar sin comida. Bueno, les cuento que ya estoy aquí en la cocina. Y como mi sobrino que está aquí, véanlo. Vamos a hacer la comida. Ellos quieren salchichita frita con un hueito revuelto. Así que lo vamos a hacer antes de que se acuesten a dormir porque ya van a ser como las 8 de la noche. Así que ya es hora de que ellos vayan y duerman. Así que vamos a hacer la comida y ya les muestro. Por aquí está la gordita más juiciosa del mundo. Ella se portó súper bien. Aquí está jugando porque la están molestando. Pero miren, está demasiado hermosa. Bueno, pues ya les hice la comida a estos niños. De verdad están ya cansones. No sé si es porque es de noche. Pero ahora están, según ellos, jugando. Pero realmente están peleando por un control para poner muñecos en el televisor. Entonces, no sé. Para determinar esto, ¡vamos a comer! Ya es el show. ¡Uy, Dios mío! No tengan tres hijos. Contéñense este día. No tengan tres hijos. ¡Muy duro! Vean, ya por aquí tengo a las dos bendiciones grandes comiendo. Ya están súper cansados. Espero que por fin se vayan a dormir. Pero aquí están. ¡Linda! ¡Linda! Bueno, amores, como pudieron ver y notar. Y bueno, amores, como pudieron notar ya mis hijos del día de hoy. Bueno, mi hijo del día de hoy ya comió junto a la balecita. Comieron demasiado bien. Ya están llenos. Y como pueden ver, no sé si alcancen a notar muy bien. Por aquí ya están acostados. Están viendo muñequitos. Me dicen que están súper cansados. Así que, por fin, hemos llegado al final de este video. Les juro que en un momento pensé que no iba a lograr este video porque me estresé horrible. Obviamente no les grabé esos momentos porque pelearon. Pero de verdad, hubieron ciertos momentos donde sentía que no iba a darla más. En ese momento fue cuando salimos. Y pues ya, allá fue otro mundo, otra vida. Se portaron súper bien. Pero como pudieron ver, ahorita estaban peleando por un control. O sea, por un control estaban peleando. Y ahora están felices de la vida mirando muñecos. Vida de niños. Eso es ser niños. Qué bueno, amores. Ya Juanita se acostó a dormir. Ella también está súper cansadita. Aunque ella es una bebé. Pues no pudo estar como mucho en toda la onda. El heladito, los jueguitos. Pero les juro que Juanita es la más feliz. A ella le encanta que la llevemos a todo esto. Por la bulla. Porque ven muchas lucecitas y estas cosas. Y es de que ella esté feliz. Me encanta. Así que esperamos que este video les haya gustado muchísimo. Este 24 horas siendo mamá de 13 ya terminó. Ya tengo que ir a entregar oficialmente a mi sobrinito que está aquí. El video acá con nosotros obviamente. Pero duermo en la habitación de abajo. Así que ya es hora de írselo a entregar a su mamá. No olviden suscribirse a este pequeño y lindo canal. También no olviden irme a seguir a mis dos redes sociales. Que ustedes ya saben que son Facebook e Instagram. Gracias por estar aquí. Por ver mis videos. Los amo. Y ahora sí. Chao. Chao. ¿Qué tienes por decir? Así sea una palabra así de chiquitica. Pero que la gente te escuche. Hasta acá. Gracias, Ana. Ya. Un hombre de pocas palabras. Pero yo lo amo muchísimo. Yo sé que en el fondo de su corazón el mío me agradece todo. Así que los amo un montón. Gracias por estar aquí, por ver mis videos. Sin nada más que decir. Sin nada más que hablar. Estoy demasiado agotada. Me quiero empillamar y quiero dormir. Los amo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.